Cuando de pronto piensas cómo he llegado hasta aquí, cuando te das cuenta de que un paso lleva a otro paso, cuando sientes que has hecho mucho pero que aún falta mucho más, cuando te acuerdas de los que ya no están y de los que quedan por llegar, cuando sufres pero sabes que merece la pena, cuando no formas parte de un equipo sino de una familia, cuando sabes que el esfuerzo va más allá, cuando lo que triunfa es el encuentro, la confianza y compartir conocimiento, cuando llegue ese momento, entonces es el momento de hacer mucho más, porque aún quedan proyectos por estrenar, porque tenemos toda la fuerza y la ilusión, porque la innovación no es una obligación sino nuestra razón de ser, porque ponemos en valor la gestión del capital humano, porque creemos en ti y en ti y en ti y en vosotros y también en vosotras, porque juntos somos más. Os deseamos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo 2020.